Hay una fase ahí que yo llamo mi etapa del boxeador. ¿Cómo es esa fase? Bueno, que fui y me compré un carro súper llamativo, sin techo. Me compraba cuantos reloj, no sé qué cosa. El ego estaba haciendo... Llegaba a los restaurantes haciéndome notar. Hablaba duro. ¿Sabes? Es una cosa que se apodera de ti. Gracias a Dios que mi familia y su paciencia me pusieron en mi sitio. ¡Wow! ¡Qué humildad hablar de esas cosas, hermano! Sé que es difícil hablar de los errores, ¿no te parece? Sí, y es muy difícil. Una de las cosas más difíciles es enfrentar a tus propios demonios. Es muy doloroso eso. Es dolorosísimo. Yo recuerdo que cuando trabajaba con esta terapista, yo te digo, vamos a suponer que mi cita era el miércoles a las 10 de la mañana. Todos los miércoles a las 10 de la mañana tenía que verla. Y ya yo el miércoles, cuando me despertaba, ya yo empezaba como con temor. ¿Sabes? Como que cuando vas a presentar un examen y no has estudiado. Porque es tan doloroso. Cuando empiezas a hablar de ti, de tus cosas, de las cosas que realmente te duelen. el miércoles a las 10 de la mañana tenía que verla. es difícil hablar de ti.